Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y en este vídeo voy a enseñaros a hacer este maquillaje que está tan de moda ahora mismo en Instagram, el cat crease. Así que si os gusta el resultado, no os mováis. Aquí os dejo mi tutorial. Como siempre empezaré aplicando un primer para sombras en todo el párpado para conseguir que los colores se vean más vivos y duren mucho más. Empezaré aplicando este marrón clarito como color de transición en la cuenca del ojo, difuminando muy bien los bordes. A continuación utilizaré esta sombra roja para darle un toque de color. Lo aplicaré donde anteriormente puse la sombra marrón. Para darle un toque más cálido también aplicaré este naranja clarito. Para crear un cat crease bien definido, utilizaré este corrector para limpiar todo el párpado móvil hasta llegar al triángulo exterior del ojo. Y seguidamente aplicaré esta sombra perlada con destellos. Para que se note aún más la separación entre ambos colores, utilizaré esta sombra oscura para delinear el borde entre ambas sombras. Con la misma sombra que acabo de utilizar, delinearé la parte inferior del ojo. Aplicaré esta sombra clarita mate en el hueso de la ceja para darle un toque de luz. Y como no, para este maquillaje necesitamos un buen delineado, así que eso es lo que haré. Además de también delinear la mitad del ojo inferior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con cuidado rizaré mis pestañas antes de aplicar las pestañas postizas. Ahora aplicaré unas buenas pestañas postizas, ya que para este maquillaje necesito abrir la mirada. Daré una capa de rímel para mezclar mis pestañas postizas con las reales, además de darle cuerpo a las inferiores. En el vídeo no se ve muy bien, pero es una sombra clara con destellos. Y lo voy a aplicar en el lagrimal del ojo, para abrir aún más mi mirada. Ahora contornearé mi rostro utilizando este marrón clarito. Lo aplicaré por debajo de los pómulos, en la frente, la nariz y por debajo de la mandíbula. Esto lo que hará será darle forma a mi rostro. A mi querido colorete le quedan pocas semanas de vida. Pero me encanta el tono y cómo me queda, así que mientras dure, seguiré utilizándolo. Ahora aplicaré este iluminador en crema, por encima de los pómulos y en la nariz. Y seguidamente utilizaré otro iluminador en polvo para sellarlo. Este, además de aplicarlo por encima de los pómulos y en la nariz, también lo aplicaré en el arco de cupido. Y por último, aplicaré este labial bastante clarito, ya que quiero que toda la atención quede en los ojos. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado, mis chicos. Espero que les haya gustado el vídeo, que le deis a like y, por supuesto, que os suscribáis si es que aún no estáis suscritos. Un besazo enorme a todos y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!